¿Cuántos corazones se rompieron el día de ayer con este anuncio de Fetel que ya se va de la Fórmula 1? Solamente abrió sus redes sociales para poner un video donde se despedía y anunciaba que terminando esta temporada 2022, él terminaba su carrera como piloto de Fórmula 1. ¡Fuerte! Sí, todo principio tiene un final y hay que reconocer que la carrera de este hombre tuvo un despunte importante en la escuridad de Red Bull. Él era dominante en su manejo, en las pistas, también siempre se ha manejado como un hombre muy carismático con la prensa, con toda la gente que apoya. Con sus compañeros pilotos, con Checo, con Solís Navidad. Así es, además es un hombre que siempre se ha mantenido fuera de los escándalos. Y creo que hay que reconocer la importancia del proceso que llevó él, porque si bien es cierto que era la época post Michael Schumacher, que había gente que estaba saliendo ya, él tomó las riendas, el relevo, la estafeta y lo hizo de una gran manera. Y bueno, 15 años después le decimos gracias a Sebastián Ferrer. 16, ¿no? 16. Ahora, pregunta, si es cierto que él cuando estaba más chavito fue y se acercó con Schumacher y le dijo que era su fan. Sí, sí, siempre fanático y siempre pegado al deporte motor y bueno, imagínate, ¿no? De pronto convertirte también en uno de los históricos, porque los números así lo avalan cuatro veces campeón del mundo con la escudería del Toro Rosso. Y ha sido el piloto alemán que más puntos ha reunido a lo largo de su carrera. Pero pues bueno, se va a hacer la de papá, de esposo, a vivir su vida, a disfrutar de su trabajo, así que muy bien. Y de su dinero, ¿eh? De su dinero. Claro que sí. A ver, te invito a leer el primero. Brian S.C. dice, qué bajón lo de Sebastián Fettel. Bueno, disfrutaré sus últimas carreras hasta fin de año. A pesar de que el quinto campeonato nunca llegó, para mí será el mejor por el volví a ver la Fórmula 1. Danke leyenda. Así es. ¿Cuál habrá sido su mejor papel? Bueno, Red Bull, ¿no? No, Red Bull, sin duda. Sin duda, el Red Bull era dominante. Y todos esperaban verlo en Ferrari también ganar un campeonato. Sí, pero no se le dieron las cosas ahí. Yo creo que estuvo mucho tiempo en Ferrari, pero no llegó en el mejor momento de la escudería, ¿no? Hace algunos años quizás hubiera sido diferente cuando estaba Schumacher. Así es. Ramón Galarza dice, Sebastián Fettel, el tetracampeón, campeón, el niño maravilla, dice adiós, un grande entre los grandes al gran circo de la Fórmula 1. Será difícil no notar la ausencia del alemán la siguiente temporada leyenda. Ahora, ¿quién quedará en Aston Martin? Fíjate. Pues vamos a ver, tomando en cuenta que Aston Martin no es una de las escuderías potentes o candidatas a llevarse en los grandes premios, pero vamos a ver qué es lo que se especula. Orlando dice, cuando hablamos de gigantes del deporte, indudablemente Sebastián Fettel entra en esta categoría para mí. Él y Hamilton han sido los referentes de la Fórmula 1 en los últimos 15 años, demostrándose pilotos que pasarán a la historia del deporte. Y es que fue muy evidente cuando de pronto con Red Bull Sebastián toma las riendas de la Fórmula 1 como el piloto referencia, el 1, el favorito al título, lo confirma con los campeonatos. Y después llega ya alguien como Lewis Hamilton de la escudería Mercedes y retoma también esa generación de Fettel y Hamilton. Y seguramente en los próximos años tendremos noticias de Lewis. Marco Tolama dice, Sebastián Fettel es de los pocos que saben que la Fórmula 1 no lo es todo. Así, Alan Prost, otro cuatro veces campeón, Fettel es diferente porque encontró las alternativas que ofrecen la vida y las está tomando. Humano y con valores, el mundo tiene un buen lugar para él. Muy bien, es que mi alemán es nativo. Oye, pues, enhorabuena, que le vaya muy bien. Hermoso ese mensaje que comparten sus redes sociales. Por si lo quieren checar a los aficionados que quieran ver lo que él opinó y lo que dice acerca de esta despedida, pues ahí lo pueden checar. Gracias, amigo. Como siempre, un gusto, Marlene. Y bueno, hay varios documentales, varias plataformas al respecto de la carrera de este histórico piloto alemán.